Hola, espero escucharme mejor el día de hoy. Ok, ahora vamos a hacer, es un video rápido, me pidieron un eliminador de plagas, no puedo decir la palabra como se le conoce en el mercado porque luego me desmonetizan el video, pero nada, vamos a empezar. Vamos a necesitar 3 litros de agua, en estos 3 litros de agua vamos a ponerle 6 gramos de EDTA. Y vamos a integrar perfectamente. Esto es para preparar 3 litros. Una vez integrado el EDTA, vamos a añadirle el activo, que es este, de DBP500. Es de uso agrícola, este es un producto de derribe, por lo que no deja residuos posteriores a la limpieza. El método de uso es ponerlo en un envase con atomizador, atomizar las zonas donde existen los bichos y dejar cerradas las áreas o la casa 4 horas. Después de esas 4 horas, ventilar, hacer una limpieza general, y es todo, no se vuelven a ver bichos en mucho, mucho, mucho tiempo. Y pues bueno, dijimos que era un video rápido. Vamos a agregarle 2 tapas de este producto. 1 Y 2 E integramos Y es todo amigos, esto nada más se envasa Y se comercializa El costo del DDBP Es aproximado a los 250 pesos El flasco de un litro El costo a la venta Yo doy estos litros, estos 3 litros en 50 pesos Pero hay quien da 20, 30 pesos el litro Es muy bueno, es recomendable No es lo más natural Pero hace muy bien su función Y bueno, espero que les haya gustado el video Si les gustó, regálenme un like Si no les gustó, pues regálenme un dislike Y porque también es válido Y pues aquí seguimos trabajando Gracias 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 Gracias